Y bueno chicos, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal, muchas gracias a los que estén pasando por acá, de verdad agradezco un montonazo, un montonazo y que se estén quedando acá en el canal, les agradezco así, de corazón. Este, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que es el link del Instagram del canal, pueden seguirme por ahí, voy a estar posteando fotos de los artistas que estoy por reaccionar o que ya reaccioné, y van a estar ahí, voy a estar posteándolos, también abajo en la descripción van a tener lo que es el Instagram, Instagram de Angie, canal oficial no tiene, así que no sigan ningún canal que diga Angie oficial, nada, ya no tiene canal, lo explico en su Instagram, así que no la sigan, este, va, si ustedes quieren seguir a ese canal, siganlo. Es cosa de ustedes, pero bueno, les estoy diciendo yo que es mejor que la sigan en su Instagram, cuando ella cree su nuevo canal de YouTube, lo va a poner ahí en su Instagram, así que es mi consejo que les doy. También abajo van a tener enlaces extras como el especial de los 5K, si quieren saber un poquito más sobre mi vida, ahí van a tener un enlace para que puedan conocer un poquito más de esta persona que reacciona a sus canciones favoritas. También van a tener un enlace de preguntas y respuestas incomodas, si quieren ver qué me respondieron y qué preguntaron y qué respondí, ahí abajo lo van a tener. Y bueno, vamos a dejar una meta de likes para este videito de 400 likes para este video y tenemos una nueva reacción. Chicos, gracias por el amor que les están dando en los videos anteriores, gracias a Angie Libers, gracias de verdad, les agradezco un montonazo. Es un montón para mí, que se queden y que les agrade, además de que están apoyando por supuesto a Angie, gracias de verdad, les agradezco un montonazo. Y bueno, recuerden que tiene su lista de reproducción Angie, ya de ella había reaccionado hace mucho tiempo, vengo reaccionando. Y bueno, estos últimos videos sí explotaron un montón más porque estaban todos esperando mucho el regreso de Angie, así que nada. Quiero decirles que lamento un montón lo que está pasando con Angie, un montonazo. Yo ya compartí cosas en lo que es Instagram, compartí cosas en YouTube, actualicé los enlaces, compartí cosas en la parte de comunidad del canal, para que ustedes se entiendan. Me mató verla ayer a la noche, compartió un video, me mató, les juro que me mató verla tan chiquita así. Ella está comenzando con su carrera y verla así fue muy feo. El hate que en este canal, por supuesto, no tolero para nada las personas que dan hate es cero. En este canal, les juro que voy a extenderme un poquito, que me van a decir, el otro día hablé de más, igual se quejaron. Voy a eliminar su mensaje si tienen hate, siempre los elimino, no quiero, porque si alguien comenta un hate, tira un hate, viene otra persona que la defiende y se empieza a armar una cadena gigante de puro hate. Y eso no quiero en este canal, por lo menos en este canal no lo quiero, para respetar el contenido que creo y para respetar al artista que estoy reaccionando. Es así esto, lo recalco en cada video, en cada canción, en cada videoclip que reacciono, lo recalco mucho. Es un artista que está comenzando, que tiene muy, muy, muy buenas energías. Pero bueno, a veces intentan apagar esa energía linda. Y a veces sucede, yo que no soy un artista y he recibido mucho hate por hacer videoclips o hacer reacciones, les juro que recibí un montón. Y acá estamos, seguimos avanzando poco a poco. Tengo un montón de artistas acá en el canal de la Academia, un montón de artistas de Operación Triunfo que hay, hate entre ellos. Y la verdad que tenemos que brindar amor, chicos, amor. Estamos en un momento súper difícil para todos. Y tirar hate es feo. Y ayer me mató, les juro que me mató verla llorando en su video. Y explicando un montón de cosas que está pasando. Ella creo que está muy frustrada porque es súper jovencita. Y que yo les juro que en el momento que está lanzando un nuevo single, me hubiese gustado verla sonreír. Hubiese estado contenta porque lanzó su single y no verla así llorando por las cosas que están pasando con sus redes sociales, con todo lo que abarca eso. Es un montón. También vi cosas bonitas. Dalu, Denise y otros artistas más apoyándola, dándole mucho cariño. Ella diciendo la misma Angie que no generen odio porque no lo es, no lo hay. Ella admira a esos artistas y es lo mismo con Dalu, Denise, la apoyan un montón. Dejen el hate, el odio del lado porque no sirve. Nada, y vamos a comenzar con esto. Perdónen que me extendí con esto, pero bueno, vamos a comenzar con la reacción de esta canción. Esta canción ya la reaccioné en la Academia. Me llegó cuando la reaccioné a ella, cuando la reaccioné a Laura Pausini. Espero que no me pase otra vez lo mismo. Los que ya vieron la reacción anterior me pegó y bueno, vamos a ver qué nos pasa hoy. En cambio no. Esos acordes ya me matan completamente. Lo vuelvo a repetir. Miren las presentaciones. Esta presentación ya la vi. Miren la presentación anterior. Escúchenla y escuchen esto. Notarán el cambio. Yo noto mucho, pero muchísimo el cambio radical que tiene su voz. La noto más aferrada a su voz. Como que descubrió la fuerza que tiene su voz. Recuperar cada latido en mí. Y no tiene sentido ahora que no estás. Bueno. Ahí se arregla nueva. Yo te esperaré hasta el fin. En cambio no. Uff. Hay tiempo de explicarte. De preguntar. Si. Te amé lo suficiente. Yo estoy aquí. Desgraciada Angie. Perdone. Quería reaccionar a otra canción. Porque estoy pasando por un momento particular. Con un familiar. Cada vez que reacciono a esta canción. Está pasando por un momento diferente. Y nuevamente que reacciono a una canción. A una interpretación de esta canción. Estoy como en una etapa media. Como que no es muy buena. Porque tengo una persona que está. En una situación súper fea. Y no sabemos si. Le queda mucho tiempo. Le queda poco. Es una persona que está. Está mal. Uy. Una persona grande. Y. Me pone mal. Verla así. Y. Bueno. Justamente una canción. Para esos momentos. Perdón. Quiero. Quiero. Hablarte. Ahora. 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 En cambio hoy no. Hoy no. Me llueven los recuerdos de aquellos días que corríamos al viento. Hoy no. Quiero soñar. A mí, mil cosas que me arrastran junto a ti. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. ... 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 No puedo decir mucho más, creo que tiene mucho talento, es súper jovencita y espero Lo repasar esa barrera que en este momento está atrás por justamente las personas malas que intentan quebrarte No lo van a lograr porque sé que es fuerte, tiene mucho amor de los Sánchez Libres Yo ya estoy formando parte de ellos, como formo parte de un montón de Team Mojana, de los Tiburones, de los Juryfans, de Talifans Como un montón de teams, yo no tengo una barrera de ponerme que no me gusta un artista, les juro, no tengo esa barrera La música es amor y creo que eso es lo que hay que transmitir Y de corazón les juro que espero que esté bien ella Y gracias por interpretar así, es muy bonito lo que hizo, súper bonito Y las canciones las eligió muy bien Y me pasó lo mismo que me pasó anteriormente Por situaciones diferentes me pasó lo mismo Eso es transmitir Y hay que quedarse con eso Un abrazo enorme Espero que estén súper bien Y bueno Si quieren compartir el video Puedo etiquetarla a ella Yo la etiqueto siempre Pero bueno No sé que no es muy Está mucho en las redes Pero bueno Quizás algún día vea alguna reacción Este Nada Abrazos gigantes Que estén súper bien Amén Por favor No odien Abrazos ¿Suscríbete? Espalنا